... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un gusto estar compartiendo con ustedes, como cada mañana en vivo en Televisión Nacional, toda la información agropecuaria, cuando en este caso son las 7 de la mañana con 32 minutos. En una jornada que realmente se presenta bastante húmeda, con 95% en prácticamente todo el territorio nacional. Está pesada la jornada, pero por suerte salió el sol y por suerte vamos a tener un día de verano, igual que ayer también, un día espectacular. En el día de ayer una noche bastante complicada por la humedad y las altas temperaturas que se registraron también anoche. Y con una alerta amarilla que se registra en gran parte del territorio nacional, a esta hora en el sur tenemos 20 grados y la tónica es entre 20 y 22 grados. A esta hora en prácticamente todo el país no se visualizan lluvias, no están los datos actualizados de pronósticos por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología, pero sí tenemos una alerta amarilla que se ha emitido a las 5 de la mañana. Tormentas intensas y lluvias abundantes. Nivel de riesgos amarillos en la zona afectada es Artigas, Alto, Paisanduta, Cuarembó, Rivera, Cerro Largo y Río Negro. Vamos a ver si recibimos algún mensaje de esta zona del territorio nacional para visualizar cómo está esta jornada en estos departamentos. La hora de inicio a las 5 de la mañana, así que estamos en pleno hecho, hasta las 12 del mediodía con una probabilidad del 75% y una masa de aire húmedo inestable que está afectando. Al norte del país generando algunas tormentas intensas, acompañada de lluvias abundantes. Se prevé fenómenos como precipitaciones puntualmente entre 20 y 50 milímetros en cortos periodos de tiempo, actividad eléctrica, rachas de viento entre 60 y 75 kilómetros y ocasionalmente superiores asociadas a tormentas y probables granizadas. Así se está comportando entonces esta jornada de viernes, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Reitero, con temperaturas entre 20 y 22 grados a esta hora, es la tónica en todo el territorio nacional, visibilidad 15 kilómetros, algo nuboso y muchísima humedad. Hay mucho para informarles en este viernes. Les vamos a presentar a ustedes los titulares. Esperan que la operativa del mercado modelo no se vea afectada tras la pérdida de producción por los últimos temporales. El mercado paga 6% más por cada micro afinada en la raza corrida. El próximo 25 de febrero será el nuevo Encuentro Mari en Santa Catalina. Bien, entonces nos vamos al mercado modelo para conocer de cerca la operativa comercial, un mercado modelo que opera desde hace muchísimos años ahí sobre la calle Valle Ordoñez, sobre la calle Propios y Cádiz. Hay un mercado que comienza desde muy temprano de la madrugada a trabajar y desde allí se anuncia que no se espera en que la operativa se vea afectada por las pérdidas de producción registrada que ustedes saben que ha sucedido fundamentalmente en el sur del país, que generaron problemas de manzanas, peras y uvas. Así lo destacó Diego Romero, integrante de la Comisión Administradora del Mercado Modelo. La oferta del mercado no se ha visto afectada en lo que es el nivel de oferta, más allá de que tenemos noticias de que, por ejemplo, cayó algo de fruta, sobre todo lo que estaba más cercano a la cosecha, muchas manzanas tipo gala y bastante pera, pero seguramente en lo que es, debido a la gran oferta que ha habido este año, muy buena producción, en lo que es la oferta acá dentro del mercado no se vio afectada. Otro de los rubros que es un poco más sensible a lo que es el daño mecánico, que es todo el grupo de hortalizas de hoja, también venía con una muy buena producción, incluso estábamos con un escenario de bastantes precios bajos debido a la gran producción, que venía con un daño bastante favorable, temperaturas un poco más templadas, y buena humedad en los suelos, cada tanto venía una lluvia que ayudaba a estos cultivos, no se vio afectada en mayor medida lo que es el nivel de oferta acá en el mercado, si bien quizá este grupo sí tuvo alguna recesión ahí, digamos, en lo que es los ingresos, pero no alcanzó, digamos, para que los precios se disparen prácticamente en ningún caso, salvo alguna leve suba, que quizá lo más notorio es alguna lechuga, pero no fue en medidas muy alarmantes, digamos. Esto es lo que está sucediendo a nivel general en la operativa del mercado modelo, pero ¿qué pasa con los precios? Cada semana se ven ajustes a la baja para la producción debido a la importante oferta que se está registrando en el mercado, y la baja demanda a nivel general de los productos, así lo comunican justamente los operadores, en este caso, Fernando Perdomo. El clima ha venido un poco adverso, y la verdad que la mayoría de los productos que se sacan ahora en esta época del año son desde el campo, y bueno, el tiempo ha venido inópito, y bueno, eso hace que las marcariedad ya no vengan en tan buenas condiciones, salvo alguna excepción, ¿no? Digo, porque está, y obvio, también hay en vernáculos que la marcariedad sigue siendo buena, pero igual tampoco tiene la conservación, digo, porque date cuenta, digo, que con esta idea de vapor, este calor agrumante, esto hace que los productos no tengan consistencia, y por lo tanto se pudieran bastante rápido, ¿no? ¿Se puede decir del ingreso? Empecemos analizando eso, ¿ha sido importante en estos días? Sí, más allá de eso, el ingreso que ha venido ha sido constante, no ha descendido el volumen de ingreso del mercado, lo que sí ha ascendido un poco más, digo, para peor es la demanda, y bueno, eso hace que sigamos con los precios de mal en peor, y bueno, y las marcariedad por recetas, también se están viniendo un poco abajo en cuanto a la calidad, y obviamente, a lo que los productos están complicados de venta, digo, la gente tendría que curarlos, pero la verdad que, digo, ya con los precios que tienen las cosas, digo, hasta para eso cuesta, ¿no? El productor está costando mucho producir, ¿verdad? Estaba justamente observando lo que es el portal del mercado modelo, donde hablan de la operativa de este jueves, una operativa importante, comercial, se desarrolló en forma medialmente ágil, según indican los referentes, si bien hubo buena afluencia de público, la mayoría de las transacciones fueron de menor volumen que lo habitual, descendieron los precios de referencia, como la uva moscatel, el morrón rojo y verde, el zapallito, la manzana gala y pera William, aumentaron los valores de zanahoria, banana, durazno de calidad superior, puerro, chaucha, tomate, cherry y zucchini, la selga, la mejor, la grande, la docena, entre 250 y 280 pesos, algún otro número de referencia, lo que tiene que ver con la cebolla, el kilo, entre 16.50 y 17.50, hay muchos precios de referencia, el durazno tardío, entre 26 y 32 pesos el kilo, es mediano, seguimos buscando, por ejemplo, la lechuga, la mantecosa, está la docena, entre 180 y 200 pesos, buscamos otra referencia, la manzana gala, el kilo, entre 22 y 25, el morrón rojo, entre 18.50, el grande, el kilo y 22.50, vamos a buscar otros precios de referencia, la papa blanca lavada, entre 22.50 y 24 pesos, la pera William que recién remarcamos, la grande, entre 27 y 30 pesos el kilo, algún otro precio de referencia, el tomate redondo, americano, larga vida, entre 22 y 25 pesos, esto es la operativa comercial del mercado modelo, la uva blanca, entre 25 y 30, la moscatel, está entre 12 y 15 pesos el kilo, así se está presentando, el zapallo criollo, por kilo, está entre 10 y 11 pesos, y el criollo entre 20 y 22, el cabutiá, está entre 10 y 11 pesos, así se está presentando, es para simplemente remarcar algunos precios que se presentan en el mercado modelo, pero hay una extensísima lista para remarcar de cómo viene la operativa comercial esta semana en el mercado modelo. Vamos a hacer una breve pausa, cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos, y vamos a estar hablando con Gerardo García Pintos, enseguida de la misma, porque cada vez más son las cabañas que están participando de un proyecto de córdida al fino que apunta a tener animales con lana de 27 micras. Se los contamos enseguida, ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Estamos en la ruta 3, en el límite entre los departamentos de Flores y Soriano, sobre el embalse de la represa de Palmar. Se viene la edición número 25 del Festival del Lago. Estamos en Andresito, hay fiesta en el pavo. Andresito está todo el año esperando el festival. Estamos orgullosos porque es nuestro, Andresito le canta al país. Ya hace 8 años que venimos acá a esta hermosa fiesta, que nos abrió las puertas de una forma tremenda, y bueno, después no hemos dejado de venir. Hay fiesta en el pavo, viernes a las 22. Natural, salvaje. A su paso se escribe nuestra historia. Una fiel compañía que nos une, nos encuentra. Nueva Yerobamate, el potrero, la esencia de la patria. Todo avanza, todo rueda, todo está en movimiento, nada se queda afuera. En Soriano, ruta 2, kilómetro 255. Del 15 al 18 de marzo, te espera la mayor muestra activa del país. Toda la agroindustria presente. Expo activa nacional. Sábado 25 de febrero, hora 9.30, en la planta industrial de ruta 2, kilómetro 196, 500, en Santa Catarina. Décimo encuentro Mari. Adquiera toda la línea de implementos Mari con precios especiales. Lanzamiento de cuatro nuevos productos borrajeros. Toda la línea de mixer horizontales y verticales. Distribuidores de estiércol, 11 accesorios para cargadores frontales. Ocho estaciones experimentales de eficiencia en manejo de implementos. Super oferta de mixer usados con garantía. Tour por tambo y sin los modelos. Mari. Mixer eficaces. Negocios eficientes. Nuevo Biotop Coco Light. Un yogur con la personalidad justa. Probado. En comunicación se hacen gárgaras con la libre expresión cuando debería ser un elemento cotidiano indispensable. En Radiodifusión Nacional funcionamos siendo nosotros mismos como debe ser y llegando a cada rincón del país. Estamos contigo, estés donde estés. Zambullite todas las noches en la pantalla de TNU. Y empapate de verano. IPA en verano. Lunes a viernes a las 21. Seguimos con Agroinforme. Agroinforme. Bien, seguimos en vivo a través de Televisión Nacional. Y tenemos este riesgo de color de atención, un llamado de atención de color amarillo que está finalizando al mediodía. Fundamentalmente en los departamentos Artigas, Alto, Paisanduta, Cuarimbos Rivera, Cerro Largo y también de Río Negro. ¿Cómo se está presentando aquí en el sur del territorio nacional? Bueno, con una sensación térmica de 20 grados. Miren, miren qué música. Para usted, Caravana, miren qué música. Esto es bien, eh, el indicio de esta música al amanecer, hacer ruta, eh, y escuchar a los olimareños. Y por qué no estar en 33, ¿no? Sobre el olimar. El que bebe de ese agua siempre vuelve, dice el olimar, eh. Gracias a los mensajes que recibimos de aquella zona del territorio, a Daniela, también de Cerro Largo. Está muy cerca del olimar también, Daniela, que nos dice que hace calor por aquella zona, eh. Pero lindo amanecer, estamos en Yechi de Gido, Intendencia Municipal de Montevideo, algo de movimiento se visualiza. Hay menos gente a esta hora, eh, es decir, todavía la gente se está tomando su licencia, eh. Y va a volver a... ya estamos a muy pocos días de comenzar las clases de nuevo, de comenzar el trabajo. Se vienen las criollas del Prado, eh. Ahora se viene el primero carnaval, después turismo. En fin, pero ¿para qué vamos a hablar de eso todavía que falta tiempo? No hay datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, pero sí de AcuWeather. Les contamos que vamos a tener lluvias mañanas, mañana, con 26 de mínima, 20 de máxima. El domingo 20 de... 30 de máxima, 22 de mínima. El lunes 31, el martes 30, el miércoles 27 y el jueves 27. No se visualiza lluvias, excepto mañana, sábado, segundo AcuWeather. Eh, hay un índice UV bajo, hay que hacer playa entonces. Y el sol se oculta a las 19 horas con 37 minutos. Para mañana hay un 78% probabilidad de lluvias y para hoy 2%, eh. Así que puede estar tranquilo hoy que va a tener una linda jornada y con bastante humedad, 95%. Así se está presentando este viernes 17. Mañana vamos a tener un programa largo de una hora. Vamos a estar a partir de las 7 y media de la mañana con todo el equipo, eh. Bueno, vamos a seguir justamente informando, lo decíamos antes de la pausa. Gerardo García Pintos, director de Cabañas San Alberto, dialogó en las últimas horas con nosotros porque cada vez más son las cabañas que están participando de este proyecto de Corre del Fino que apunta a tener mayor valor, ¿no? Con lanas de 27 micras sin perder peso ni calidad del vellón, un gran esfuerzo por parte de los criadores. Actualmente el mercado paga 6% más por cada micra afinada. El 2016 es un año más en una cadena de años y de alguna manera reafirma el concepto del doble propósito y del doble propósito tratando de afinar y de darle cada vez más calidad a la lana Correal. En ese concepto de doble propósito fino, la carne sigue siendo importantísima, la carne está valiendo al punto de que la relación lana-carne ha cambiado, que la Correal ajustó sus índices y bueno, en esos índices, en las relaciones de precios actuales, están siendo utilizadas en nuestros programas de selección. Y bueno, y por el lado de la lana y afinar la lana, seguimos cuidadosamente buscando animales más finos, pesados de lana y pesados de cuerpo y estamos logrando la triple condición de los animales que sean más pesados que el promedio en cuerpo, que sean a su vez de destete y de recría bueno y que a su vez sean pesados de lana y con una lana más fina y de mucha calidad. Y en esa dirección, a la pregunta tuya, el mercado lo ha pagado. El mercado está pagando más de 6% por cada micra que se afina en el Correal, por lo cual, sin duda, vale la pena afinar y bajar los micronajes más altos, bajarlos y llevarlos a 27 micras, ese entorno, 26 y medio, 27, 27 micras, manteniendo el peso de Bellón. Un saludo para Gerardo García Pintos y también Central Lanera por toda esta información. Vamos a estar todo el año trabajando con ellos. Hay muchísima información de este sector pujante, aún de la economía nacional. Vamos a hablar ahora con Alejandro Dutra, presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, porque esperan que en las próximas semanas se reactive el mercado de Turquía para el ganado en pie tras una operativa prácticamente nula en el inicio de este año 2017. Está negociando con Turquía, viendo un poco a ver qué es lo que va a salir. Turquía ya anunció que va a ser una compra importante a nivel mundial. El año pasado también fue así, tuvimos un excelente número de acá de Uruguay. Y bueno, se están negociando ahora los distintos contratos en Turquía, así que estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa. ¿Este año ha salido algún embarque? No, ya ha salido algún embarque, si hay algún embarque viejo, salió, sí, en enero, si no equivoco, pero de negocio estaban pautados para el año anterior, así que estamos en esta nueva safra de arreo esperando ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no se ha registrado negocio? ¿Cuáles son las aplicaciones que ven el mercado? Bueno, es un tema lógico de que se van firmando los contratos, se van haciendo los acuerdos en el arranque del año, o algún cambio de autoridades en Turquía también. Y bueno, estamos a la espera de eso, no lo veo como nada preocupante. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con el gobierno, teniendo en cuenta que hoy la compra es directa? No, el relacionamiento es bueno, nosotros lo hacemos a través de intermediarios allá, y hay empresas que operan acá en Uruguay que tienen oficinas en Turquía, pero no, por ahora viene siendo normal, y como te decía, esperando de que se cierren los números y a ver cuántas compras van a ser, a quién y por qué volumen. ¿Hay oferta hoy de terneros en Uruguay? Está recién empezando la safra, yo creo que ahora en el primer día de marzo se va a empezar a haber más volumen, pero por ahora, por un tema de la época del año que estamos, no hay, no estamos. 7 de la mañana con 52 minutos, bueno, acaba de llegar nuestro compañero Nubel Cisneros a estudios, ya se preparó, ya se maquilló, porque va a estar impecable, como siempre, muy elegante en InfoTNU, brindando toda la información. Y bueno, ¿cómo se va a presentar? Vamos a tener un lindo fin de semana, ¿qué le digo a la gente? Que haga playa, que se tome, vaya a las costas yánicas, al río de la Plata, al río Uruguay, a cualquier espacio libre, actividades al aire libre. Sí, a partir de la mitad de la mañana del sábado. Así que el sábado de mañana no, ¿no? No, bien temprano. Bien tempranito, ahí está. Mañana a las 10 ya puede tener. A partir de las 10 de la mañana, sí, hay planes para, bueno, que hagan los planes hoy, que a las 10 de la mañana, pero igual se puede hacer algo de ruta con lluvia, se puede hacer, pero se van a asegurar que después van a tener un lindo fin de semana. Bien, ¿va a ser playa el fin de semana o no? Sí, ahí está. Va a tomar un espumoso, tranquilo, bien frío, a buena temperatura. Sí, está muy bueno, muy bueno. Este, bueno, todo bien, entonces vamos a tener una linda jornada, así que... Tormentas y lluvias, pero de carácter débil. Sí, tormentas y lluvias de carácter débil. Yo le repito todo lo que me dicen los compañeros Nubel Cisneros. Gracias, Nubel, como siempre, ¿eh? Toda la actualización de la información la vamos a tener en algunos minutos. Son las 7.53, la Asociación de Cultivadores de Arroz celebró 70 años de estímulo al desarrollo de la cultura arrocera. Amena reunión, publica hoy el portal de El Observador, donde se acumularon jugosas anécdotas en el rubro, el que se sigue con gran pasión. Aparece una foto en el diario El Observador, que habla de... Está Hugo Malini Río, José Ignacio Uliarte, Ernesto Stiglin, Carlos Rodríguez Folio, Omar Rodríguez Herreca, Juan Manuel Pérez Ferreira, en la reunión para celebrar las 7 décadas de la gestión de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que cumplió años el 8 de este mes. Y algunos desafíos que encara justamente con los caminos a seguir bien definidos en un documento de la Asociación de Cultivadores de Arroz, elaborado en el marco de los 70 años, se cita un conjunto de consideraciones que nos lleva a posicionarnos como sector modelo y los caminos que como productores asociados hemos definido seguir. Se lo contamos enseguida de la pausa cuáles son estos temas que plantean. Son 8 temas que plantea justamente la Asociación de Cultivadores de Arroz. Son exactamente las 7 y 54. La temperatura y la sensación térmica, 20 grados. Hasta ahora, prácticamente y bien parejito en todo el territorio nacional. Hace calor por Río Branco, según me contaba Daniela. Hacemos la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Recetas para los que no nos sobra el tiempo, pero sí las ganas de comer rico. Tres minutos con Santiago Giorgini. Donesa Viernes a las 16. Empanadas a la parrilla. Natural. Salvaje. A su paso se escribe nuestra historia. Una fiel compañía que nos une, nos encuentra. Nueva Yerobamate. El potrero. La esencia de la patria. La esencia de la patria. Hay un rincón del planeta donde hacen un vino espectacular. Donde se cuida la uva como en ningún otro lugar. Ventana como bandera, un vino exquisito te va a deleitar. Las variedades que quieras premiadas afuera para degustar. Vino del Uruguay. Son lo más grande que hay. Nuestro sabor en tu mesa son los vinos del Uruguay. Best Value, la línea más completa en Latinoamérica de artículos para ferretería. Cerraduras, candados, guantes, herramientas, cajas, linternas y muchas cosas más. Todos los productos con garantía de por vida. Confirmado. Con Best Value, soluciono todo. Jueves 23 en Local Curtisairas. Romney de Dambor y Arena. Sangre de campeones. Consulte flete gratis. Administra Scotia Bank. Colabora Álvarez y Gaita. Remata Zambrano. ¡Vendo! ¡Vendo! Este viernes vuelve la columna de cine con Fernán Cisnero que nos traerá dos estrenos para el fin de semana. Nuestra analista internacional, Susana Mangana, analizará la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y en el fin de semana de fútbol uruguayo se viene, entre otras cosas, una visita de Nacional a Colonia. Todo lo que pase nos lo contarán en la columna de deportes. La mañana desde las 9 por Televisión Nacional. Seguimos con Agroinforme. Ya estamos prácticamente al cierre de la información, pero vamos a hablar de este documento de los 70 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Seguir apostando a la calidad, innovación y producción con proyectos de investigación y mejora continua. Nuevos y mejores negocios buscando mercados, generando estrategias a nivel público y privado. Seguir apostando al riego y a una adecuada inclusión del sector en la gestión del recurso agua. Seguir apostando al medio ambiente, la inocuidad y la sustentabilidad. Continuar en la mejora en las condiciones laborales y cuidando de los trabajadores y productores a la interna de la chacra como socios en el trabajo. Proponer alternativas que mejoren la competitividad y baja de costos a nivel de tarifas. Estamos apostando a la eficiencia en el uso de energía y menores costos de combustible. Mejorar las condiciones de negociación a la interna de nuestra cadena con un contrato adecuado a las condiciones actuales. Y el último, que las comisiones regionales aporten permanentemente a la toma de decisiones a nivel del sector productivo. Reiteramos, 70 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz, elaboró un documento y era oportuno ofrecérselo. Amigos de Agroinforme, no hay más tiempo. Mañana vamos a estar con ustedes nuevamente a partir de las 7 y media de la mañana con el programa Largo de Una Hora. Y le vamos a contar en detalle lo que va a ser la jornada de Mali que se va a estar realizando el 25 de este mes en Santa Catalina. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Gracias por estar ahí, como siempre.